Esta sección llega a usted por cortesía de MasterCraft. Hola amigos del volante, me acompaña Patricia Segurado, como asesora del desarrollo sostenible de la Organización Panamericana de Salud, quien nos va a informar acerca de la reunión del tercer informe del diseño de seguridad vial que se llevó a cabo el día de hoy en las instalaciones de OPS. Bueno, buenas tardes, gracias por hacernos participar en esta entrevista. Creo que el tema de seguridad es un tema relevante para la Organización Panamericana de la Salud y no solo para la organización, sino que para todas las Naciones Unidas. Se estableció hace dos años lo que es el Plan de la Década y fue enfocado hacia los problemas de seguridad vial. ¿Qué nos dicen estos informes? Lo que revelan es que la seguridad vial es un problema importante de salud pública. En muchos países le llaman la epidemia silenciosa porque, a diferencia de otras epidemias, esa mata a muchas más personas y a veces no recibe la atención que debe recibir esta grave problemática para la salud. La cantidad de muertos, aquí puede ser mil, mil doscientos anuales que se dan solo acá en el país, 1.3 millones en el mundo, o sea que es una cantidad significativa de vidas. Y por cada muerto también lo vemos desde la pérdida familiar, toda una familia que acompaña del duelo y la falta de sostenibilidad que pueda tener la familia a raíz de una pérdida, o sea la falta económica que en sí recibe. Entonces, estas estadísticas permiten visualizar cuáles son las personas, cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con estas muertes y qué podemos avanzar entre todos para mejorar estas condiciones, qué podemos hacer para mejorar la seguridad vial en el país. Licenciada, ¿cómo está Honduras ante los otros, los demás países y ante la OPS sobre el tema de seguridad vial? Creo que los países andan en términos bastante parecidos en cuanto a sus características. Hay mucho que avanzar en cuanto a las medidas de prevención. En cuanto a mejorar, en los pilares se establecen las políticas, mejorar la coordinación, ese es de un primer pilar el desarrollo de políticas, el desarrollo de plan, y avanzar hacia un plan estratégico que implique montos, recursos, prioridades. El otro aspecto es cómo mejorar la infraestructura vial, cuál es la planificación que tienen nuestros países para mejorar esa infraestructura vial que priorice los transportes colectivos más que los transportes individuales. Entonces, ahí el transporte colectivo suena un factor importante para la población de escasos recursos y que muchas veces, ante la inseguridad, se compran pequeñas motos y van incrementando el transporte individual. Y eso al final, cuando uno lo ve en términos de desarrollo, es mucho más caro, es desde el punto de vista de energía, más contaminante. Y son aspectos de planificación. El otro aspecto que creo que es importante es los vehículos, cuáles son las condiciones de los vehículos, cuáles son las supervisiones del estado de los vehículos. Y el otro factor que está en el plan es el conocimiento de la población, el conocimiento de los riesgos, el conocimiento de cuáles son los principales factores que están ocasionando los accidentes. La organización refleja unos factores de riesgos importantes en este aspecto. Lo que es el uso de los dispositivos de seguridad, los cinturones de seguridad, los cascos. Muchos de los cascos no llenan los requisitos mínimos, que puede decir que es un casco que permite que cuando haya un accidente, la persona no quede lisiada. Si no llenan los requisitos, no llenan los estándares, pues no funciona. El otro es la conducción y el alcohol. Entonces es una mala contaminación. Entonces ahí viene la conciencia de la población, las medidas de control para estos conductores. Tenemos finalmente entre los dispositivos de seguridad los niños. Verá que son nuestro mayor tesoro, nuestros hijos. ¿Qué dispositivos? Están usando dispositivos de seguridad para los niños en nuestros transportes. Se considera que son alguna colisión. El primero que sale por la ventana o sale volando son los más chiquitos. Y por último, en el tema de se dio el accidente. Cuando se da el accidente, ¿cuál es la respuesta del sector? Ya vienen las partes de emergencia, cómo se recoge a la víctima, cómo se le da el tratamiento. Son muchos aspectos y la discapacidad, que es otro de los puntos críticos. Ya para finalizar, ¿cómo son las visiones que tiene la OPS con respecto al tema de seguridad vial y también la incorporación de las empresas privadas y también las empresas públicas para que se interesan sobre este tema que es muy importante en Honduras y en los demás países? Pues creo que el tema de seguridad vial es además de institucional. Las instituciones, cada una tiene su rol importante. Los ministerios de seguridad, los ministerios de transporte, los ministerios de obras, el ministerio de salud. Pero también la sociedad tiene un factor importante en cuanto a la promoción, a tomar las propias medidas en sus mismas instituciones. O sea, si yo tengo una institución y desde mi propia institución hago que ninguno de mis funcionarios circule sin su cinturón de seguridad, ya es una política institucional. Ya la pueden hacer incluso las mismas instituciones de gobierno, las mismas instituciones privadas. O sea, es parte de una conciencia también de la importancia de la seguridad vial y la importancia de los dispositivos para salvar vidas y la educación, por supuesto. Muchas gracias, licenciada. Bueno, amigos de adelante, ya escuchamos. Muy pronto se realizará también la semana del reseño de seguridad vial y se estará trabajando en este tema y nosotros les llevaremos más información sobre estas actividades que se van a realizar por OPS y las diferentes instituciones que estuvieron en esta reunión.